¡Feliz Pascua de nuevo para todos! Y hay Pascua cuando recibimos el pan de vida, el pan de la Palabra. Del Evangelio de San Juan en el capítulo tercero, versículos 1 a 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús. Y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, Tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Esta planta existe, pero no siempre tiene las hermosas flores que ahora luce en un tiempo, inclusive hasta se seca como en otoño, pero luego vuelve a florecer. Podemos decir que así es nuestra vida. Nuestra vida sin Dios existe, sí, pues porque Él es misericordioso y nos guarda la existencia. Un niño no bautizado no podemos decir que es un animalito, no, es una criatura de Dios. Dios le ha creado maravilloso como a un gran ser humano. Pero le falta el fruto, le falta la florescencia, le falta plenitud. Y es donde viene el bautismo. El bautismo que nos da la nueva vida. Hay que nacer de lo alto, dice Jesús. Hay que renacer del agua y del Espíritu. Es decir, el bautismo nos da plenitud de vida. Nos hace entonces más plenos. Nos hace hijos de Dios, herederos de vida eterna. Por eso somos ungidos. Todo bautizado es un ungido. Todo bautizado es como un Cristo presente. La pregunta es, ¿y vivo yo como Jesús? ¿Y vivo yo como un ungido? Es decir, como una persona que debe siempre exhalar el buen espíritu de Dios. Su amor, su paz, su bondad. Piénsalo. ¿Vives tu bautismo o todavía estás sin dar ni flor ni fruto en tu vida? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.